Este programa más barato, quiero decirles que en el 2007 la operación del programa costó 64 millones de pesos, en el 2008 costó 68 millones, en el 2009 71 millones, en el 2011 82 millones, en el 2012 costó 95 y este año costará 92. En total en el sexenio pasado y parte de este año se estarán derramando, se estarán gastando en la operación del programa 551 millones, un promedio de 79 millones por año y el esfuerzo se hace con un promedio de 480 personas. Tal vez las cifras son frías y tal vez no lo lleguemos a entender, pero sí quiero decirles que hoy por hoy el programa oportunidades ha demostrado eficiencia y eficacia en la administración de los recursos, por eso se dice, se habla y hay números de que el programa oportunidades es el más barato, el programa social más barato. Y también les comparto con mucha satisfacción y con mucho orgullo que somos el programa más vigilado de este país, somos el programa más auditable, en promedio tenemos 3 o 4 auditorías de diferente procedencia, de los tres periodos de la federación, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de nuestros órganos de control también, que ahora a partir del año pasado el programa tiene su propio órgano, antes nos intervenía el órgano de control interno del asesor, ahora tenemos pues en casa y ninguna auditoría hasta ahora ha detectado ni siquiera un centavo de desvío de recursos. Nos han observado, lo más grave que ha pasado es la instancia que nos ahorita detecta algunas familias, que nosotros le llamamos en el pasado errores de inclusión, y creo que es otra cosa más que el estudio en la revisión es familias que en la revisión no necesitan el programa. Y lo que nosotros hacemos es buscar la documentación, buscar y validar contra esta observación, y pues quiero decir que todas las familias que nos han cuestionado